Apreciada tutora y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Diego Fernando Montoya Vallejo. Hago parte de la maestría en Administración de Organizaciones. En este caso, estamos desarrollando el curso Pensamiento Disruptivo para el emprendimiento y el desarrollo humano. Vamos a trabajar la actividad de reconocimiento. De acuerdo a la guía de actividades de nuestro propio concepto, habiendo estudiado el material que nos ofrece la universidad, debemos conceptualizar la palabra disrupción. En mi caso, disrupción proviene del término interrupción, pues, según lo estudiado, es un término que ha cogido fuerza desde el año 1995, en la cual se ha venido utilizando para relacionarlo con el término innovación. Pero no se puede caer en la trampa de compararlo, pues, disrupción está más relacionado con un cambio brusco que logra impactar en lo cotidiano, permitiendo nuevos modelos de negocio que generen diferentes enfoques estratégicos de ver lo novedoso para el bien de uno o varios nichos en el mercado. Un ejemplo muy relevante de disrupción, quiero traerlo a colación, es la creación de la imprenta. Pues, según Trujol, hacia 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna, con tipos móviles, la cual permitió una mayor difusión del conocimiento en Europa. Esto observó un cambio disruptivo en las formas de impresión, pues, hasta el siglo XV, la reproducción de textos e imágenes había sido una tarea laboriosa que se realizaba a mano y con la que se obtenían escasos ejemplares que sólo llegaban a unos pocos. Y esto permitió un cambio brusco en la forma de reproducción en la literatura de la época. Esta es la referencia bibliográficas consultadas para el presente trabajo y, pues, agradezco mucho su atención. Espero que esta actividad de reconocimiento haya sido satisfactoria para poder continuar desarrollando el curso. Muchas gracias. 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 Gracias.